Le he estado esperando... ...Bladeswalker. ¡Hala! Vamos a abrir... ...en el salón. Vamos a abrir... Vamos a abrir... Vamos a la derecha... ¡Caca! Por favor, vamos a abrir la cuba... ...y vamos a la derecha... Un poco para esta derecha... ...sale... ...nos vamos muy bien... vamos a ver aquí va, era un poco de chile nada Gracias. 5, 4, 5 soles. Otro. Nada. Queremos el gracios gordos. Uff, ahí hay Foy. Fue de la mierda, Foy. Bueno. Bueno. ¿Qué tal? Bueno. Nueve de sobres y no salió nada bueno. Ah, pero... Me pica todo bien ninguna. Ya salá. Llamar a los guardiañes. Aliás. A poca. No, no. Tengo un maquillo de estrojo de estrojo todavía, el rojo azul, ahí tengo uno, este es bueno, este es bueno, este es bastante asco. Tengo unos cuantos de misa que tienen, ahi, que no quieren salir, unos cuantos de misa que tienen. Ah, que pego esta, que pego. Hola. Uy, oscuro foguito. Tengo que ir a ver, ¿eh? Aparece. Tengo que ir a dar, hasta de vos. Pues acuércate que viene bien. Tengo un poco de grande y más para hacer hoy. Algo mejor. Bueno, vamos a seguir. Tienes unos cuantos de ahí. Azul. Detrás con gananza. Gonzalo. Lo que nos va a ganar. Está bien está muy bien. Y otro juego también. Bueno, vamos a ver, por, me sabe de las raras, vamos, malas, con las raras buenas que hay. Bueno, vamos, vamos, vamos. A ver, buenas, la tierra, llamas, tres, joder, la foil, ya ha salido 3 o 4 foil pascojos. Ya tengo dos. Bueno, a mi me gusta jugarlo. Mira, hay una piedición. ¿Eh? Esa. Una fuente controlada de la vida. Pero está muy largo, yo la quiero más en primer plano. ¿La escena? La escena. La escena. Vaya míticas. Y ya van muchas míticas. Sí. Ya van muchas míticas. No voy a ver ningún colito. Ya van cuatro míticas. Pues a ver si las raras son buenas. ¿Puedo otra mítica? Sí, pero me da mierda. Una mítica de diez céntimos. Vaya cazada. Parece que la otra era mejor. Ya van cinco míticas. Ah, hay una expedición, hay una expedición. Sí, sí, hay expedición. Hay expedición, hay expedición. Y es roja. Bueno, es mí Remo. Voy a la venta. ¡Noooo! Mira que te queda en. Puede haber sido un cristio. Sabía que era roja. Te quedes en. Vale, ya tengo el playset. Bueno Se enteró La, 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 la 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 La, la La, la La, la ¿Puedo poner una planita a través? ¿Otro igual? ¿Y es el segundo que te hables de eso? ¿Y si fuera bueno es lo menos? Si, pero no es muy bueno Este ya tendrá 20.000 ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Me llamo? Bueno Vamos a ver qué pasa hay Era más de 7 que me vas a entender No puede ser lo que esta turno es que ha cerrado a jugar. Ah, este es el que te regresa a la tierra y no a la ventana. Ah, ese es el gran Pablo de este. Si. ¿Llevo bien? 36. Bueno, bueno, vamos a ver. Otro jugo. Creo que me tomo el de baja ahí. Fantástico. Este ya salió. Si, ya se ha hecho bien. Y el reflejo. ¿Cuántas tiene esta cámara? Si. ¿También dejo? Bueno. Bueno. Ahí estamos los ponillos. Ah, este es el tiro. Si, el tiro este. Que es esta antena. Está muy bien. Bueno, dos expediciones. Una un poco lejos, pero ahí, sí, pasador, ese es el que, el que pongo aquí, sí, saco de aire, saco de aire, saco de aire, bueno, nos vamos poniendo en el aire, ¿sí? Tiene una caja, una caja sobres, ¿cuatro? Una bombada de Mustafame, la bombada de Mustafame, una bombada de Mustafame, una bombada de Mustafame… Lo tengo, ya tengo tres de Guillaume. Me quedan dos marecillos. Otra mítica. Y el muro este. Y bueno, el último. Pues nada, ya está claro. Un cuanto a mi tica más abierto. Un cuanto a mi tica más abierto. Pues cuantas hay muchas. Una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis míticas. No, no, no. Aconscemos de que ticas muy bien. Porque tienes una cuarta. Vierta, dos, tres. Vierta, habéis abierto una capa. ¿Qué expediciones? la filtradura me la